¿Cómo empiezo si tengo otro trabajo? Obviamente, la gente tiene trabajos. Nosotros le decimos, tiene que haber un esfuerzo grande al principio para ser inversionista. ¿Cómo transicionan de tener trabajo a convertirse en un inversionista a tiempo completo? Yo pienso que a veces es una ventaja. Muchas veces personas piensan que es una desventaja, que tienen un trabajo y que no tienen suficiente tiempo, ¿verdad? Pero al contrario, tú cuando sabes que tienes un trabajo, ¿verdad? Y que tienes solo cierto tiempo para dedicar a otro negocio o para algo nuevo que vas a aprender, el poder del enfoque, ¿verdad? En realidad, nuestro negocio, no necesitas una infinidad de horas para hacer este negocio. Mientras tú te enfoques, por ejemplo, y la consistencia. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo esta lista. Yo no tengo mucho tiempo, pero en la hora de lonche o después del trabajo, yo voy a dedicar una hora. No tiene que ser diez, ocho, nueve, solo una hora. Y en esa hora voy a hacer llamadas o dos horas, lo que sea. Y todos los días haces esas llamadas. Todos los días mandas esos textos. Lo que sea, lo puedes hacer y puedes tener mucho éxito. Y la mayoría, la mayor parte de la gente es lo que hace. Alrededor de su trabajo tradicional, empiezan a mandar esos textos, empiezan a ir a los eventos hasta que tienen suficiente éxito, tienen suficientes deals para trabajar menos en el trabajo que están o irse de trabajo completo. Yo sé que hay personas que están trabajando en su trabajo de sus sueños, ¿verdad? Hay algunas que sí. Ya, ya, llegaron ahí. Llegaron ahí, pero hay muchas que no. Bueno, ustedes, si no han mirado el video de Isaac, fue un, bueno, es un amigo con el que hablo casi diario y él estaba trabajando en construcción cuando empezó el negocio. Empezó a ir, él me comentaba muchas historias de que trabajaba en la construcción, traeba la camiseta llena de tierra y de polvo de andar en el campo y llegaba, y su esposa llegaba con una camiseta para cambiarse e irse al evento del meet-up que estaban haciendo. Entonces, tenía mucha hambre, tenía muchas ganas de aprender, ¿verdad? Y después de, no recuerdo si fue un año, año y medio, de la persistencia, estaba generando en su primer año más de lo que estaba ganando en construcción. Construcción, yeah. Trabajando menos. Right, sí. Entonces, hay formas, ¿verdad? Lo bueno de que hay muchas formas que tú puedes medio automatizar para hacerlo, ¿verdad? Entonces, tal vez no vas a tomarte todos los días tres horas, pero vas a tomarte un día o un fil de semana completo para automatizar todo, dejar textos, templates en textos, en batchlets, por ejemplo, escritos, descargar listas y tener todo para cuando tengas 20 minutos en el día, te acuerdas que tienes que mandar los textos que ya dejaste listos para mandar. Sí. O hacer, enviar las postales que están en el queue o lo que sea, ¿verdad? Entonces, definitivamente se puede hacer, ¿verdad? Yo le digo a las personas, dedica por lo menos 10 horas a la semana cuando vienes empezando y tus fines de semana para hacer el negocio. Al principio va a ser un poco difícil, lleva un poco de tiempo, ¿verdad? Porque así es el negocio. Al principio no vas a ver deals los primeros cinco días, no vas a ver deals el primer mes, ¿verdad? Sí. Pero cuando ya llegas a los 90 días de estar haciendo el trabajo, vas a empezar a ver los resultados de la labor que hiciste antes. Porque parte del trabajo de un inversionista es sembrar semillas, ¿verdad? Y alguna de esas semillas la siembras hoy y en un año vas a ver el fruto de esas semillas, pero el fruto va a ser más grande de cualquier otro fruto que han visto en cualquier otro. Ha habido muchas situaciones donde nosotros hemos estado persistentes con ciertas personas que nos han dicho, queremos vender la casa, pero ahorita no es el momento, tal vez en un par de meses. Y hemos seguido dando el seguimiento, que el seguimiento, como dice un gran mentor Jim Rohn, la fortuna está a través del seguimiento, de hacer esas llamadas, de no olvidarse de esas personas, porque tarde o temprano te van a decir, ¿sabes qué? Ya estoy listo. Ya he abierto muchas situaciones donde nosotros hemos podido conseguir casas después de un año de estar haciendo esas llamadas y ha sido un excelente deal, ¿verdad? Donde hemos generado, pues, muy buen dinero, ¿verdad? A través de la persistencia y hacer esas llamadas. Gracias. 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 Gracias.